casas de Yadira Carrillo pasarán a ser orfanatos del Estado. En un drama más por el que está atravesando Yadira Carrillo a consecuencia de la detención de su esposo Juan Collado, la actriz corre el riesgo de perder sus propiedades, debido a que el actual gobierno federal quiere poner sus casas al servicio de los que menos tienen en el país. Y es que en recientes declaraciones en su visita al reclusorio norte, Carrillo fue tajante al advertirle al gobierno de López Obrador que no permitirá que le quiten los inmuebles que tienen ella y su esposo Juan Collado, y menos para que sean utilizados con fines para ayudar a los niños que más lo necesitan. A pesar de que Yadira Carrillo hace unos días aseguró que confiaba en la justicia y en la imparcialidad de López Obrador para atender su caso, ahora esas palabras quedaron atrás una vez que la actriz se percató que en realidad hay un grave riesgo de que sus propiedades pasen al servicio de la nación. Lo anterior quedó claro cuando un reportero le preguntó a Carrillo sobre qué pensaba en torno a que el presidente López Obrador declaró recientemente que no descartaba decomisar propiedades y cuentas bancarias a todos aquellos que incurrieran en conductas inapropiadas, incluyendo su marido Juan Collado. Con la Biblia en mano, Yadira Carrillo ya no se mostró muy complaciente con el mandatario de México al darse cuenta que la semana pasada la autoridad correspondiente emitió una orden para incautar las oficinas de su marido, las cuales se ubican en la ciudad de Querétaro. El juzgado cuarto de Distrito de Amparo en materia penal, con sede en la Ciudad de México, negó la suspensión definitiva al abogado Juan Collado contra el aseguramiento del edificio que actualmente es la matriz de la empresa Caja Libertad, que se encuentra en la ciudad de Querétaro. De esta manera, la Fiscalía General de la República dispondrá del recinto para su enajenación o transferencia. La jueza María Dolores Núñez Solorio dijo que fallar en favor a la defensa de Juan Collado sería un perjuicio al interés social y contravendrían las disposiciones de orden público. Con el antecedente dictado por la jueza, donde se le quitó el edificio donde Juan Collado tenía sus oficinas y el cual ya podrá ser sacado a remate para ser utilizado con fines sociales, se espera que también sus propiedades, como lo son su casa de la Ciudad de México, la de Querétaro y Acapulco, también corran con el mismo destino, por lo que Yadira Carrillo ahora sí sacó las garras en contra de López Obrador. Al haber sido acusado de lavar dinero y de delincuencia organizada, el gobierno puede disponer del patrimonio de Juan Collado debido a las últimas reformas que se realizaron en torno a la ley de extinción de dominio y donde todas las casas de la pareja pueden en un momento dado venderse o habilitarse para una tarea de índole social. Es en ese sentido, se menciona que al menos la casa donde habitan Yadira Carrillo y Juan Collado en la Ciudad de México está en la mira de las autoridades para ser convertida en un orfanato a cargo del Departamento Integral para la Familia, mejor conocido como el DIF, donde decenas de niños puedan disfrutar de un albergue digno, situación que ha puesto en alerta la actriz quien no puede creer que en breve su hogar podría servir para dar cobijo a los que menos tienen. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal, nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.